XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Cierro con los hombres. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre. La colina de la Fuente. Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase. Interpretando a Calimán. El propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán. Calimán había caído en la trampa. En su intento por salvar al pequeño Solín y a la joven Tagasi Chani, había acudido a los sótanos del museo donde el escultor Lee Hara lo había hecho prisionero. Luego, el astuto asiático había ordenado vendarle los ojos a Calimán para evitar que los hipnotizara. Y acto seguido, ordenaba a sus cómplices que le ataran los dedos pulgares de ambas manos y los subieran varios palmos arriba del suelo. Solín y Tagasi Chani permanecían colgados de las manos arriba del recipiente de cera líquida. En peligro de caer a aquella cera hirviente y sufrir una muerte espantosa. Y Calimán, colgado de los dedos, sentía que estos se le trozaban mientras la sangre brotaba de sus dedos y escurría por sus fuertes y musculosos brazos. ¿Cuánto tiempo es capaz de soportar al tormento? ¿Dedos no resistía mucho tiempo? ¡Bel honorado señor! ¡Cables destrozadas ya carne! ¡Brotar sangre! ¡El peso del calimán es obtenido únicamente por los pulgares tan tremendo! ¡Oh! ¡Muchamente por lo que se le desplante los dedos! ¡No quiere escuchar una súplica! ¡Oh, que gira implorando a mi misericordia, Calimán! ¡Confesar que el dolor es tremendo y ya no puedo desistir! Calimán no hablaba. Ruesas gotas de sudor perlaban su frente y todos los músculos de su poderoso cuerpo estaban en tensión. pero Calimán pensaba ¡Debo concentrar mi mente! ¡Debo hacer que la mente domine el dolor físico! ¡Sólo así podré resistir ese momento antes que suplicar el perdón de mi jara! La sangre brotaba por las heridas y escurría por los brazos pero Calimán permanecía en silencio ¡De pronto! ¡Una voz lo hizo reaccionar internamente! ¡Buenas, señor! ¡Oh, honorable señora! ¿Usted aquí? Calimán, aún sin poder ver a la inesperada visitante por tener los ojos cubiertos con una venda reconocía aquella voz ¡Oh, Jazmín! ¡Es ella! ¿Qué hace aquí? Tal vez ha venido a ayudarnos. Calimán permanecía tenso escuchando las voces de Jazmín, Lijara y Lon Mao. ¿A qué le ve lo dolor de tener la presente sea? No quiero perder el espectáculo de ver morir ya, Calimán. ¿Qué ha dicho? ¿Entonces siempre me ha mentido? ¡La conencia! Siempre me ha mentido. Celebra que esté prisionero. Alacuí, después de tantas trampas, Calimán está en nuestro poder. ¡Habla con odio refiriéndose a mí! ¡Entonces me ha engañado! ¡Ella pertenece a la secta del Tigre de Hong Kong! La hermosa y enigmática mujer avanzaba hacia donde Calimán permanecía colgado de los pulgares. ¡Ay, Lijara! ¡No hay duda que sigue siendo un experto en manchilio! ¡Muchas gracias! El tener a nuestro amigo Calimán colgado de los pulgares. Sí, sí, es uno de mis tormentos favoritos. Mirad, señora, la sangre brotar en los dedos de Calimán y amenaza con desprenderse por el peso de su asqueroso cuerpo. ¿Sabes increíble que Calimán no suplicaba misericordia? Calimán es el valiente y orgulloso. ¿Ah, sí? ¿De poco le valdrá ahora? No pasará mucho tiempo antes de que grite vencido por los periódicos, hombre. Sin embargo, el tormento debe concluir. Ah, ya comprende la señora. ¿Acaso se duele de que Calimán esté sufriendo y tratar de salvarlo? Oh, salvar al hombre que se interpone en nuestros planes. No, Calimán es un peligroso enemigo y esta vez nada ni nadie lo salvará. ¿Me escucha, Calimán? Esta vez su buena suerte ha terminado. Oh, sí. La escucho, Jasmín. Y me doy cuenta que fui un necio al pensar que usted era ajena a todo esto. Oh, me dejé envolver en sus mentiras y ahora es demasiado tarde. Oh, le di oportunidades para salvarse, Calimán. Oportunidades que usted no aprovechó. Le salvé varias veces la vida para que se alejara de nuestros negocios y usted prefirió sentirse héroe. Ahora, ahí tiene el resultado. Dicen que el hombre es el único ser de la creación que comete el mismo error dos veces. Sin embargo, seremos amables con usted. Ahora mismo terminará su tormento. ¿Lijara? Bajar a Calimán del tormento. Creo que es suficiente. Oh, no lo haré hasta que me dé una razón poderosa para suspender el tormento. La razón es muy simple. Su tormento es absurdo y rudimentario. Es de ingenio. Es preferible acabar de una vez con Calimán y sus amigos. Yo no comprenderé nada, señora. Calimán va a ser el propio verdugo de sus amigos. El plan de la princesa Jazmín era diabólico. Sugería que Calimán sostuviera entre sus destrozadas manos la soga de la que colgaban Tagasi Chani y el pequeño Solín. Si Calimán no tuviera fuerzas para sostener el peso de ambos, ellos caerían a la acera hirviente. El rostro amarillento y en puto de Lijara se iluminó con una sonrisa diabólica. Señora, el cielo es maravilloso, el cielo es maravilloso. Recuerda, sí. Oh, pero la imaginación de esta honorable señora Jazmín superará mucho a lo que yo poder pensar. A ver, A ver, A ver, A ver, A ver. Calimán tendría que hacer es la soga de la que colgaran sus amigos como sus dedos y caras destrozados. No poder insistir mucho tiempo en el peso de ambos. A poco a poco la soga desbalará por sus manos. Se olvida así. El muchacho de la vela Tagasi Chani a caer a la acera del diente. ¡Es maravilloso, maravilloso! ¡Oh, sí, maravilloso! Nunca imaginan que princesa tuviera ideas tan excelentes. ¿Estás seguro de que amara a extranjero? ¿Qué dices, no, Mau? Varias veces tener pruebas de ello. Varias veces usted ayudara a escapar a Calimán. Y esta linda noche, yo sorprendí en medio de una caricia de enamorados. Las mujeres tenemos almas más sutiles que los hombres para dominar a un enemigo. ¡Es cierto! ¡Es cierto! Sobre todo cuando esa mujer tiene un cerebro diabólico. ¡Es sombra del tormento de la criminal! ¿Y qué esperar? Poner las sogas de las que cuelgan los prisioneros en manos de Calimán. ¡Gente! ¡Apéntenme la droga! ¡Qué con él, sí! ¿Qué? ¿Qué hagan para irse de un ganador? ¡No, no, no! Poner las sogas en manos de nuestros prisioneros en manos de Calimán! Los mozos rápidamente desataron la soga donde colgaban Solín y Tagas y Chani y sosteniendo los cuerpos, tirando de la soga, avanzaron hacia Calimán. Calimán, que había escuchado las terribles palabras de Jazmín, respondió serenamente. Escuchen bien. No les basta con matarme. ¿Para qué sacrificar las vidas de mis amigos? Yo respeto la parte que me correspondía del pacto. Me entregué a cambio de que dejaran a mis amigos en libertad. Ahora exijo que los dejen libres. ¡Tenme poder seguir nada para el extranjero! El puño de Lon Maos se estrelló con fuerza en el rostro de Calimán y un hilillo de sangre apareció en la comisura de sus labios. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gran cobarde eres, Lon Maos! ¡Que golpeas a un hombre indefenso! Y yo te mataré ahora mismo, si no ser porque, princesa Jazmín, haber tenido una gran idea para eliminar a los tres. Sí, una gran idea para la traición, el crimen y la bajeza. ¡Cállame! Cuídate de la lengua, que no estás en condiciones de protestar. Además, si dejáramos en libertad a tus amiguitos, déjame decir a la denuncia de otra policía. Y los testigos son más útiles cuando están muertos. ¡Eso! Entonces, bien, acepto el reto. Sostendré entre mis manos la soga donde cuelgan mis amigos. Y juro que hasta el último momento de mi vida la soga permanecerá en mis manos. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no creo! ¡Yo no creo! Tienes los pulgones destrozados, las manos hinchadas a sangrantes. No podras hacer fuerza alguna mucho tiempo. La decisión de un hombre para salvar la vida de sus amigos vence cualquier obstáculo. Denme la soga. ¡Obedecer a un honorable presiadero! ¡Colocar la soga entre sus manos! Los mozos tiraron de la soga colocándola entre las manos de Calimán, presionándola fuertemente para sostener los cuerpos de sus amigos. Calimán no pudo conterer un gemido de dolor al sentir el roce de la soga áspera entre sus manos heridas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Las manos de Calimán sangran a la plantana sola no es poder existir mucho tiempo. Todo el tiempo que sea necesario. ¡Lo jurro! Calimán, con los ojos vendados, sostenía fuertemente entre sus manos heridas la soga de la que colgaban los cuerpos de Tagasi Chani y el pequeño Solín arriba del recipiente de cera líquida. Pero, ¿cuánto tiempo podría Calimán sostener la soga entre sus manos que sangraban? ¿Cuánto tiempo duraría aquel tormento antes de que Calimán, vencido por el dolor, soltara la soga y sus amigos cayeran a la cera hirviente? Jazmín, Lijara y Lon Mao sonreían morbosamente viendo el esfuerzo de Calimán. ¡Y su fuente como un roble! Cualquier hombre después de sufrir el tormento y tener las manos destrozadas no podría sostener mucho tiempo el peso de los cuerpos colgando de la soga. Todo es cuestión de esperar a que sus fuerzas terminen. Para ser más apasionantes del espectáculo, le vemos acerca del muchacho a la bella Tagasi Chani, el de Cobre del Sentido, a ser los que vuelvan en sí para que danse cuenta de la situación, para que vean cómo Calimán los bares de Cándal, a desbarar, desbarar hacia la muerte segura y horrible. ¡Recordar, Cidil! Lon Mao arrojó agua fría contra el pequeño Solín y la joven Tagasi Chani, que agotados por el dolor de estar colgados de las manos, habían perdido el sentido. ¡Despertando! ¡Despertando! Deben estar con los ojos bien abiertos para presenciar su muerte. Al contacto del agua fría, Solín y Tagasi Chani recobraron el sentido. ¡Despertando! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, mis manos! ¡Aún estamos! ¡Aún estamos! ¡Perdando! 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 ¡Ya, mirad! El dolor nos hizo perder el sentido. ¿Y Calimán? ¿Dónde está? ¿Qué le han hecho? ¡Ah, Calamán! ¡Ahí lo tienen! ¡Ése era el encargado de dejarlos caer a la acera! ¡Dios mío! ¡Salín! ¡Mirad! ¡Calimán! ¡Dios mío! Tagasi Chani y el muchacho, desde donde estaban colgados, vieron a Calimán derrumbado en el piso, con los ojos vendados y sosteniendo entre sus sangrientas manos la soga de la que ellos mismos colgaban. Pero... ¿Pero qué hizo que tratan de así? ¡Oh, muy sencillo, hermosa! ¡Tagasi Chani! Calimán sostiene la soga donde ustedes están colgados. ¿Y no les estén mucho tiempo allí? Pero... ¡Sus manos le sangran! ¿Qué le han hecho? ¡Ah! Las tienen destrozadas, ¿eh? ¿Por qué están destrozadas? En esas condiciones no podrán sostener mucho tiempo la soga entre sus manos, a poco a poco irán esbalando y ustedes caerán a la acera al viente. ¡Calimán! Calimán, que permanecía apretando fuertemente la soga entre sus heridas manos, escuchó la voz de su pequeño amigo y respondió... ¡Calla, Solín! ¡Calla! Que mientras tengan un soplo de vida, no soltaré la soga. No los dejaré caer en acera y de viente. ¡Calimán, tengo miedo! ¡Paciencia! Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. La cuerda resbaló un poco de las manos de Calimán. Las heridas manaron más sangre y parecía que Calimán, víctima de intensos, dolores, soltaría la soga. Los cuerpos colgantes de Tagashi Chan y el pequeño Solín se balancearon peligrosamente, bajando un poco más hacia la acera hirviente. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡No nos deje caer! ¡Por piedad! ¡Por piedad! Descuiden. Descuiden. Que no soltaré la soga. No, no lo arre. ¡Tenés que respirar! ¡Voy a despedir! ¡Esbalar un poco de sus manos! ¡Después de la otra! ¡Un poco más! ¡Hasta que usted mismo deje caer a sus amigos a una muerte segura! ¿Tendrá fuerzas Calimán para soportar entre sus recias manos la soga de donde cuelgan sus amigos ahora que las tiene destrozadas? ¿Cómo podré evitar la muerte en la acera líquida? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¡Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa! ¡Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora, por RCN! XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz.